Derry no es como ninguna de las ciudades en las que he estado. El número de muertes y desapariciones de adultos es seis veces mayor que la mayor. En el caso de los niños es peor. Mucho, mucho peor. Pero su talento no solo reside en sus cuerdas vocales, ya que también es una magnífica dibujante, aunque lo niegue. Estoy hablando de Kenji Candy. Bienvenida, Kenji. Hola. Oye, antes de nada, yo tengo una duda absurda, pero que igual tiene un sentido, no lo sé. Que quería preguntarte, ¿de dónde viene tu alias Delfanda? Buah, eso me lo ha preguntado un mogollón de gente. Y es que cuando yo tenía 12 años es lo que pasa cuando te haces nicks en las redes sociales, que luego no sabes qué vas a ser, ¿no? Viene de un manga, viene de varios personajes de manga, la verdad. Uno de ellos es el de Skull Rumble, es el protagonista, que es un kinky de estos de instituto, en plan japonés. Y no sé, la verdad es que no tiene muchas explicaciones, simplemente eso. Es que yo cuando buscaba... Encima es nombre de chico. Cuando buscaba tu canal o busco directamente en Google, digo, a ver esto si tiene un sentido o algo. Y me salen caramelos y cosas así, ¿sabes? Y digo... No, es que tiene cero sentido. La verdad es que podría habermelo cambiado y tal, ¿no? Pero la gente ya me estaba empezando a llamar Kenji. Y pues dije, ya tengo una marca, no voy a cambiármelos. Y total, me da igual. Vale, pues nada, ya tras habernos explicado los orígenes de ese nombre, bueno, hay que recordar cómo han quedado las votaciones en Twitter, de la que tú saliste elegida, que ha sido un 54% de un total de 116 votos. ¿Te sorprende haber sido la elegida con tantos votos a tu favor? Sinceramente, con los candidatas que había, sí. Mogollón, la verdad, no pensaba que me iban a elegir a mí. Sabes que demuestra esto, ¿no? Que te sigue más gente de la que crees, así que yo me andaría con ojo. Madre mía, la verdad es que sí. Debería de seguir subiendo vídeos. Soy una vaga subiendo cosas, de verdad. Bueno, va. Vamos a seguir examinando tu memoria. ¿Recuerdas cuál fue tu primer intento en el mundo del doblaje? Pero por primer intento me refiero a esa primera vez, ese contacto, en el que dices, por ejemplo, ¿vale? No puede ser que Clint Eastwood y Darth Vader sean la misma voz cuando los actores son totalmente distintos. Buah, es verdad. Yo no me acuerdo perfecto, o sea, no me acuerdo realmente de la película ni de nada, pero sé que estaba en el salón de mi casa y yo tendría ya como unos 11 años y no sabía dar la explicación de por qué un actor estaba hablando, o sea, era inglés o americano o lo que sea y sabía que hablaba inglés, pero estaba hablando en la pantalla en castellano. Y entonces ahí es cuando me empecé a interesar en el mundo del doblaje, a decir, oye, hay gente detrás de estas voces. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Buscaste información por internet o cómo? Sí, realmente, bueno, a esa edad le preguntas a tus padres y tal, ¿no? Y bueno, pues te cuentan. Y en aquella época no teníamos internet ni nada, así que simplemente lo que se pasa. ¡Joder, qué vieja eres, Kenji! ¡Joder, a ver, tampoco! A ver, no había internet. Yo en mi casa, por ejemplo, no tenía ordenador personal ni nada parecido, o sea, simplemente mis padres lo sabían y ya está. Y luego lo dejé como muy en stand-by durante muchos años y luego le volví a coger el interés cuando mis compañeros de clase me empezaron a decir, oye, pues tienes voz como para doblar cosas, ¿no? Y ahí ya teníamos internet y ahí me importaba mucho más. Llegó el ordenador a casa. Eso es. Luego te haré una pregunta sobre eso, porque sé que eres fan de Voltron, así que es inevitable preguntarte si sigues amando la serie tras esta última season 6. ¿Por qué me haces esto? ¡Madre mía! Sí, o sea, quiero decir, yo creo que soy súper fan de Voltron y no voy a dejar de serlo. Sé que hay mucha polémica con esta última temporada, pero teniendo en cuenta, además, te voy a hablar del doblaje, pero teniendo en cuenta que además van a sacar el doblaje en castellano... Sí, eso te lo iba a preguntar, no me jodas la entrevista. ¡Lo siento! ¡Joder, vale, vale, vale! No sabía. Vale. No, sí, todavía estoy súper emocionada por la temporada y estoy esperando ya la siguiente que va a salir dentro de poco. Yo le iba a decir, y recientemente creo que se ha confirmado que se va a doblar al castellano. Bueno, vale, ya me lo has jodido. Que además he sido yo la que ha estado poniéndolo por Twitter. Pero, bueno, mi pregunta es, ¿tú tienes planeado hacer algún doblaje de la serie? Sí, y además en varios idiomas. Bueno, varios. Quiero decir, yo soy vasca y como ha salido también el doblaje en euskera, de hecho salió mucho antes que el doblaje en castellano, ya tengo guionizada una escena en euskera que no sé si algún día va a salir a la luz, pero espero que sí. Sí, que salga a la luz, pero con subtítulos, please. Sí, claro. Y, bueno, pues sí, sí, tengo pensado. Además, ya tengo a la gente que digo, oye, mira, me gustaría que tú me hicieses a tal y tú a tal. Y tengo las escenas ya recortadas y guionizadas, pero bueno, que no me he puesto a ello. Claro, porque eres una vaga. Bueno, ¿qué tipo de personaje te resulta más cómodo interpretar? ¿Interpretar? Ahí en chino. ¿Y cuál se te resiste un poquito más? Buena pregunta. Ahora, actualmente, yo creo que estoy súper cómoda haciendo de niños porque es muy divertido. Puedes subir y bajar todo lo que quieras. Es una cosa muy cómoda porque no te tienes que molestar tampoco en ser, yo qué sé, sensual como en los papeles más de adulto o, no sé, hacer más giros raros, ¿no? Y tengo como más libertad haciendo de niño. Y de más complicadetes probablemente las voces así muy jóvenes, muy agudas, no de niña, sino de adolescente, antes me salían mejor pero ahora como que se me resisten un poco más. Curioso, ¿eh? Pero, ¿te refieres en ambos campos que prefieres, o bueno, me imagino que quieres doblar cualquier cosa, pero que te gusta un poco más la imagen real? Sí, me encanta la imagen real. O sea, no he hecho muchos doblajes, pero realmente lo que es imagen real es lo que a mí me llama porque, bueno, pues ya sabes, como de niña estaba más interesada en ese tipo de cosas. Sí es verdad que disfruto mucho, por ejemplo, de la animación americana, ¿no? Que también, pues eso, te da esa libertad de poder hacer todos los gorgoritos que quieras, pero la imagen real es lo que más me gusta. Coincido. Bueno, vamos ahora a la sección de preguntas que nos hacen llegar para los invitados y es que, perdóname si me estás escuchando porque no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero go de YouSoup o YouSoup o no sé, pregunta si alguna vez has hecho un grito y si lo has hecho, ¿te han llamado la atención o han subido a tu casa a quejarse? No, no, pero tengo una vecina con la que me llevo muy bien y cuando estaba haciendo un doblaje, que creo que además es el de Ladybug, de repente me llegan como cinco mensajes al WhatsApp y me dice, tía, que te estoy escuchando grabar y me está dando miedo, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 estoy bien, no te preocupes. Y eso que no estarías ahí en plan, hija de puta, no sé qué, porque es una serie de dibujos, o sea, tampoco estarías ahí. No, 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 pero quiero decir, sabe que doblo y tal, pero aún así dice, oye, ¿estás bien? Estás repitiendo varias veces la misma frase. Yo, sí, 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 no te preocupes, estoy muy bien. No, no, no me han llamado la atención, no me han preguntado nada, nadie, ya saben que doblo y que estoy un poco pirada y que grito demasiado, así que... Aparte de eso, ningún incidente. Vale, bueno, pues ya cerramos la sección de preguntas estas porque no han entrado más, ¿vale? Así que... Claro, porque soy tan famosa, una cosa... Oye, que nadie sabía quién... Por lo menos me han hecho una pregunta. ¿Eh? Que por lo menos me han hecho una pregunta, que yo no esperaba que nadie... Pero, a ver, es que las preguntas las dejan aquí escritas, pero no saben quién va a ser el próximo invitado. Ah, ahí está la cosa. ¡Claro! Bueno. Bueno, bueno. Voy con otra de las mías. Tú sabes que aquí, bueno, y si no lo sabes, ya lo iréis sabiendo, que van a haber dos preguntas que siempre van a repetirse. Entonces voy a lanzarte la primera y es... Venga, va. Si solo tuvieras que quedarte con un actor y una actriz de doblaje, ¿quiénes serían? ¿Por qué me haces esto? ¡Oh, por Dios! Bueno, yo, desde mis inicios en el doblaje, mi actor de doblaje preferido siempre ha sido Masumi Muchuda. Siempre. No sé por qué. ¿Por qué todas las tías os mola tanto? ¿En serio? No lo hace mal, ¿eh? No puedo preguntar a nadie que le guste Masumi Muchuda. Pues yo sí. Ya te pasaré contactos. Sí, por favor. O sea, pero no sé por qué. Quizás es porque siempre han sido las voces de mi infancia y ahora pues está mucho más en activo, pero me encanta ese señor. O sea, obviamente hay muchísimos actores de doblaje. No me puedes hacer elegir tan... Sí, sí que puedo. Sobre todo las chicas. Yo puedo hacerlo. Madre de Dios. Pero bueno, Masumi Muchuda yo creo que se lleva mi chapa. Ese de chico. ¿Y de chica? No puedes hacerme esto. Sí, sí que puedo. Joder. A ver, es que, por ejemplo, Blanca Rada me gusta mogollón. Celia de Diego. No sé. No sé qué te voy a decir. Yo es que probablemente te vaya a decir Blanca Rada, pero... Pero nada, ya está. Ciérralo ahí. Tienes que quedarte con uno. Es lo que hay. ¡Oh, pelines! Vale, gracias. Lo siento por las demás. Antes estábamos hablando de que siempre te habían dicho, bueno, o te dijeron en su día que tenías voz para esto y tal. Y yo sé que tú siempre has querido ser locutora de radio al margen de tu pasión por el doblaje. Entonces, la pregunta es, ¿has tenido ocasión de hacer alguna cuña o ejercer en algún momento como locutora? Bueno, pues, tú sabes mejor que nadie que fui a donde te iba a pedirte ayuda para el tema de locución. Yo no sé nada. Sí, sí, sí. Ya, claro. Tú sabes demasiado. A ver, yo la verdad es que sí que tuve una oportunidad, de hecho la hice, de... Me llamaron para la radio, bueno, un actor de doblaje que le habían encargado una cosa para la radio. Hice como una especie de microteatro para la radio. Pero claro, al fin y al cabo es interpretar más rollo... Más estilo de doblaje que de locución o de cuña. Así que no creo que eso cuente como una... Radioteatro que se hacía... Bueno, no sé si aún se sigue haciendo en Radio Nacional Española. Se hacía. O sea, hiciste algo de eso, ¿no? Sí, sí. No para Radio Nacional Española, es para una más bien autonómica y tal, ¿no? Más local, sí. Más local, pero bueno. O sea, que prácticamente no he hecho nada de locución ni de cuña. No me han llamado para nada de eso. Así que... Pues hay que llamar a las puertas. Hay que llamar. Ya, ya, ¿no? ¿Qué te crees? Que no estoy aquí peleándolo. Bueno, he visto también que te gustaría... Pero como eres muy vaga y no lo vas a llevar a cabo porque es así... Pero te gustaría iniciar algún tipo de programa en formato podcast. ¿Tú tienes claro sobre qué trataría o es más una especie de reunión entre amigos para charlar sobre algún tema en concreto? Ostras, el tema del contenido en internet es una cosa tan... No sé, tan personal, tan... Yo creo que todos los nichos ya están cubiertos, la verdad. Pero yo, por ejemplo, sí que me interesa mucho hablar sobre el tema del fenómeno fan, de los fandoms, de las series nuevas que pueden aparecer. Yo creo que por ahí iría mi contenido, ¿no? Obviamente también el de doblaje y ese tipo de cosas. Pero rollo videojuegos o cosas así no es lo mío. Más bien, eso, lo que te digo, pues yo qué sé, nuevas series, comentar... Eso, el fenómeno fan, más bien. ¿Y lo vas a hacer? ¿Tú crees que estoy aquí con...? ¿Qué tengo? ¿16 vídeos en el canal? Nada. Y lo voy a intentar, ¿sabes? Si realmente es una cosa que quiero hacer y si la gente se anima y me puede echar una mano... Yo me animo, yo me animo, pero a mí no me preguntes cosas de anime, ¿eh? Yo me animo, pero no me preguntes anime. Ahí lo dejo porque no entiendo. Yo no soy tanto de anime. La gente piensa que sí, porque al fin y al cabo estoy doblando muchísimas cosas de anime, pero yo en su día fui muy de anime y ahora no lo soy tanto, ¿eh? Pero sí que me interesa hacer un podcast. Cuando haya... Si te animas... Sí, si me animo, anime. Perfecto. Bueno, ¿por dónde voy yo qué? Ah, vale, sí, mira. La última pregunta, pero para mí la más difícil de responder, es la de... que es la segunda que se repite en el canal, es la de cómo definirías tu voz. Ajá. ¡Uh! ¡Uh, qué interesante! A ver, yo diría que mi voz es nítida y sugerente. Uy, sugerente. Sugerente. No, es que tampoco sabría definirlo muy bien, pero está claro que yo sí la definiría como nítida. Luego, lo segundo, cada uno que lo interprete como quiera. Pero nítida sí creo que es. No es tampoco... No es muy característica, ¿no crees? O sea, no es como si estuviese muy rasgada ni nada parecido. Yo creo que nítida es. Ya te dije, para mí eres mini cepeda. Me hace un bollón de ilusión cuando me lo dijiste. De verdad, estuve como una semana entera. Es verdad. Tienes que probar a hacer... Ya te pasaré cosas. Bueno, esto no le interesa al público. Kenji, ha sido un placer tenerte aquí, pero que no nos olvidemos de que tienes que cerrar la entrevista con alguna frase de los personajes a los que haces... Atrás, no, por favor. Es verdad, qué horrible. Esa sí es por ley, así que adelante. Pero no sé qué... Pero qué personaje, madre mía. No sé, lo que te venga. Ay, socorro. No se me ocurre. Vale, te voy a decir la que me has dicho antes, pero no sé por qué lo estoy haciendo. De verdad, lo siento muchísimo para todo el que se escucha a mí. Soy feliz. ¡Quiero abrazarte como un oso siberiano! Y le ha salido como si fuese... ¡Qué horror! Como si fuese padrino, tío. De verdad, no tengo ningún personaje característico como, por ejemplo, Sendo, el de la anterior entrevista. Obviamente, es que no tengo a nadie. Bueno, pero yo te daba una frase que te viniese y ya está. Pero, vale. ¡Qué horror! Es que eso se queda más siempre. Madre mía. Pues nada, que lo dicho, ha sido un placer y... Sí, igualmente, de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias a las personas que me votaron. No me esperaba tampoco tanto feedback. Madre mía. Ay, Kenji. Me encanta. Por favor, id a la descripción y visitar su canal, que tiene cosas muy guays. Como siempre, antes de marcharnos, tengo que recordaros que podéis votar por el próximo invitado en mi Twitter. Y si tenéis alguna pregunta que os gustaría hacerle, podéis escribirla en la caja de comentarios o enviarla al correo marioboz arrobaoutlook.es ¡Sin más que decir! ¡Chao, chao!